El turno ahora para la chirigota sobre el escenario del Gran Teatro Falla en esta semifinal de adultos del Carnaval de Cádiz de 1992. Ahí tienen ustedes a la quinta arqueofonía de nosotros. Es una chirigota que llega desde San Roque, desde el campo de Gibraltar, con letras de Miguel Ángel Jiménez Aragón y música de Luis Lirio Quirós. Estos son los cumples. Me pego un meneíto y hasta mañana es muy buena, pues la verdad, esto no hay quien lo sienta, que consuela, todavía le venga. No digo que me venga, amigo mío, es que con el meneíto me canso y me quedo dormido. Vamos a andar conmigo, carale al escribido, la, 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 la. Y es que con el arco me ves apuntando, no te vayas a dudar, ven allá, como voy a disparar, si las flechas hay que atar. ¡Aplausos! 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 El canto de los jugodieros, el canto de los colombianos, jugando a la pelota llegaron hasta las manos, el chico encarreado en el término de juego. Sin pensar un momento, baile, coge los calzones y se repenso que con esta melena se convirtió. El canto de los jugodieros, 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 el canto de los jugodieros. Vamos a andar conmigo, carale al escribido, la, 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 la. Y si con el arco me ves apuntando, no te vayas a dudar, como voy a disparar, si las flechas hay que atar. ¡Aplausos! ¡Gracias!